¡Folclore Club! Llegamos hasta el barrio de San Cristóbal, precisamente en la puerta del Centro Cultural Julián Centella y hoy en Folclore Club te invito a recorrerla. Me dijeron que hay mucha gente que baila y hoy van a estar los Pampas. ¿Me acompañan? Estamos con Adrián, el profesor de danza folclórica de la Peña del Centro Cultural Julián Centella. ¿Cómo estás Adrián? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por haberme, por haber venido. Es un gusto tenerlos. Fue una Peña exitosa, gracias a Dios. Esto es una producción, una coproducción Julián Centella con la Peña Alma de Rezabaile. Esto pertenece a Boedo. Estamos en San Juan 3255. También es muy importante las comidas típicas que se ofrecen en las Peñas, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy tuvimos empanadas de todos los sabores. Se hacen chorizos a la parrilla, tenemos chorizos a la Pumarola, se hace una variedad de alimentos, todo lo que es comestible de las provincias, de diferentes regiones de acuerdo a la Peña. ¿Qué tipo de danzas enseñás? ¿De todo el país, de toda la región o de alguna? No, se enseña todo tipo de danzas, de todas las regiones, del norte, del sur, del este, todo lo que es danza folclórica es argentina. Después el centro cultural, tenés alberga, ritmos latinos, percusión, tenemos tango, como danza. Y talleres de fotografía. Esas serían las actividades que tiene. Viene el que no sabe, por supuesto, las puertas están abiertas a toda la comunidad. Es gratuito para todos los vecinos y se arranca de cero. Así que todos están invitados, todos los que quieran venir. Estamos con Los Pampas. ¿Cómo están? Y acá con toda la adrenalina, recién bajado del escenario, pudieron ver ahí lo que fue un show impresionante. La gente se bailó todo, la verdad que muy contentos por todo lo que pasó. Bueno, ¿qué tiene esta peña en particular para ustedes? ¿Es la primera vez que están? ¿Ya han estado? Mirá, este es un espacio cultural que está abierto a la comunidad y bueno, ya es la segunda vez que estamos y vos viste lo que se pone. La verdad que es una cosa hermosa porque es una peña que está en el barrio de Boedo y que tiene como 100 alumnos de folclore, el espacio, y la gente se brinda por completo. Bueno, y si tuvieran que definirse en una frase o en algunas palabras como grupo, ¿qué los distingue? A veces, hoy justo estuvimos en La Nacional y Mónica Brand decía que hay como un timbre particular en la banda y ese timbre se va respetando en toda la canción y me parece que es esa la clave. Y creamos una identidad, una identidad propia que la verdad es que ya lo escuchan en la radio y dicen, son estos pibes, son Los Pampas, así que bueno, hay que seguir para adelante con esto. Bueno, chicos, todos los éxitos, les agradecemos muchísimo. Y bueno, estuvimos hoy acá en Folclore Club con los chicos de Los Pampas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!